Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de FlepeFootballFem. Tras la última información que salió a la luz acerca del no fichaje de Gilles Rort, una pregunta empezó a sonar fuerte entre la afición culé y es básicamente fichaje estrella o cantera. Vamos con eso. Esta es una pregunta que yo también me hago bastante a menudo y la respuesta para mí siempre es depende o ambas fichajes estrella y también apostar por la cantera. Pero vayamos de a poco porque es un tema bastante más complejo de lo que parece. Como bien sabemos el Barça femenino es un equipo hiper recontra remil profesionalizado que aspira a ganar todas las competiciones posibles y la única que le falta dominar por así decirlo, dado que hasta el día de hoy solo la ganó una vez y es la más difícil a nivel clubes, es la Champions League y para ganar esta Champions League lo que el Barça necesita básicamente es poder ganarle lo más holgadamente posible al Olympique de Lyon, el invencible y temible Olympique de Lyon, que ganó la Champions League ya 8 veces, 5 veces de manera consecutiva y para lograr esto el Barça necesita la plantilla más top que se pueda tener, las mejores jugadoras, con calidad y con experiencia sí o sí, pero sobre todo la plantilla más equilibrada sumado a el mejor trabajo para lograr un equipo ganador. Fichar gente de top no es difícil para el Barça, pero lo más delicado es el equilibrio, o sea que no se puede fichar gente top simplemente porque sea top, se tiene que fichar de manera muy muy inteligente en base a lo que es necesario y a lo que mejor cuadre con el proyecto, por esto yo creo que un fichaje estrella, por así decirlo, sin pensar en el proyecto no tiene ningún sentido. Y tema cantera, el Barça tiene una cantera realmente muy buena, es notoria la apuesta del club por las categorías formativas, siempre lo hablamos en este canal, hablamos del filial, del increíble laburo que están haciendo allí militando la segunda división, de hecho fui a ver al filial en vivo y siempre que las veo jugar me quedo fascinada con la calidad que tienen estas pibas, muchas de ellas campeonas con la selección sub 20 y como les digo el nivel de estas jugadoras es realmente increíble. Hay jugadoras excepcionales como por ejemplo Julia Bartel, Esther Laborde, Alba Caño, la recién incorporada Vicky López, Ona Varadad, las dos porteras, Mary Muñoz y Chelfont y tienen lo que llamamos el ADN Barça, es decir, esa forma tan especial de entender el fútbol que tiene el Barça, y no es un dato menor que el mejor centro del campo del Barça, ese que nos trajo la primer Champions y el que llegó a tres finales de Champions League consecutiva, está formado por tres canteranas que son Alexia, Patria y Tana, dos de ellas actualmente candidatas a Balón de Oro, Alexia actual Balón de Oro, mejor jugadora de Europa dos veces seguidas y candidata a mejor jugadora del Allianz por la BBC. Otras cracks de la cantera que actualmente están en el primer equipo son Yana Fernández, Bruna, Vila Mala y Catacol, las tres recuperándose de una lesión de ligamento cruzado y el caso ideal para mí es Claudia Pina, una de mis jugadoras favoritas del equipo que estuvo un tiempo cedida en el Sevilla, donde agarró experiencia y luego volvió al Barça, no todas son Claudia Pina, claro está, pero es un muy buen ejemplo y lamentablemente en el primer equipo no hay lugar para todas las canteranas, para que todas tengan sus minutos, además pienso que para armar el mejor once de cara al Olympique de Lyon hay que tener jugadoras con experiencia. Según Flepe estas son las jugadoras top que podrían llegar a venir al Barça el año que viene porque termina en contrato en 2023, aquí tenemos a Magda Eriksson de 29 años, defensa central, jugadora del Chelsea, sueca, capitana y con mucha experiencia, también Pernil Harder, 29 años de edad, delantera también del Chelsea, es danesa, es una jugadora que realmente me fascina, tremenda calidad, tremendo empuje y también con mucha experiencia. Antes de ir al Chelsea con el World Cup fue campeona de la Bundesliga, campeona de la Copa de Alemania, máxima goleadora de la Bundesliga, mejor jugadora del año en Alemania y mejor jugadora europea del año. Aquí tenemos a Ona Batlle de esta lista, la que más vinculada al Barça está, canterana, si no me equivoco, catalana, y compartió mucho con muchas jugadoras del Barça dentro del marco de la selección española, tiene 23 años, juega de lateral derecha, también puede jugar de lateral izquierda a pierna cambiada, juega en el Manchester United y ha sido campeona del europeo sub-17 y sub-19 con España, es una jugadora que realmente me encanta. Tenemos también a Vivian Miedema, bastante hemos hablado de ella, tiene 26 años de edad, es delantera así 9 pura pura, juega en el Arsenal, es nerlandesa, es la más mediática de esta lista, creo yo, dicen que también es bastante culé, Jill Rohr, de quien más se ha hablado en estos días, tiene 25 años de edad, es centrocampista, sería MCO, juega como centrocampista más avanzada, es decir, una especie de media punta, en un sistema 4-2-3-1 normalmente, en el Wolfsburg, y de la lista parece ser que es la más culé, es nerlandesa al igual que Miedema, por lo que supimos estuvo en conversaciones para venir al Barça, pero parece que se frustró todo, la cosa no se dio porque el Wolfsburg no le encontró un reemplazo, y aparentemente tiene ganas de venir al Barça pronto, veremos, veremos, después lo sabremos. Aquí tenemos a la gran Frank Kirby, de 29 años de edad, centrocampista, también más avanzada, también MCO, por así decirlo, media punta, jugadora del Chelsea, también es una jugadora que me encanta, no le veo mucha afinidad con el Barça, no sé, siento que no pega mucho, algo parecido me sucede con Erin Katberg, centrocampista también del Chelsea, tenemos también a Lea Schuller, de 24 años de edad, nada más, delantera del Bayern, y por último, Lindsay Horan, 28 años de edad, centrocampista del Olympique de Lyon, cumpleaños el mismo día que yo, no sé qué tiene que ver, pero me pareció curioso, y tiene algo que necesitamos mucho, y eso es que tiene una tremenda pegada. Bueno, y esto entre otras jugadoras, también está Hannah Glass, Ashley Lawrence, incluso Katarina Macario y la gran Rose LaBelle, la que más me gustaría que viniera al Barça, y según Flepe, ¿no? Tanto Jill Roth como Frank Kirby son media punta, son dos jugadoras que me encantan, pero me genera bastante dudas cómo entrarían en nuestro sistema de juego. Ya tenemos a Claudia Pina, que suele tener ese mismo rol, esa misma posición. Yo lo que haría es reconvertir a Pina a interior, al menos, mientras Alexia siga de baja, y creo que tener una defensa central top me parece necesario. Quizás le daría minutos a Martina Fernández, jugadora del filial, y pensaría en fichar a una defensa central top, la de esta lista que me parece que mejor cuadra sería Magda Eriksson, aunque las últimas veces que la vi jugar no me pareció tanto, o al menos no tanto, como Irene Paredes o Mapileón, incluso como Yana Fernández, que venía en una dinámica espectacular antes de su lesión. Y la jugadora de toda esta lista a quien más quisiera sumar es definitivamente Pernil Harder, y después salía Schuller, pero tendría que dejar ir con todo el dolor de mi alma a Ojo, y a Bruna, una vez de alta, la cedería para que tenga muchos minutos en algún equipo de primera división de España, si fuera posible, algo similar a lo que hizo Claudia Pina. Dejaría ir también a Engen, me parece que estamos con una especie de overbooking de pivotes, y necesitamos una interior en esta lista, considerando el sistema de juego, y de quien menos hablé, creo que me inclinaría muchísimo por Rose Labelle, o pensaría si no en Lindsay Horan, no me convence tanto cómo trata la pelota, pero tiene una pegada increíble, así que la verdad es que nos podría venir muy bien. Y Onabatie creo que es una lateral recontra, remil top, que aparte encaja perfectamente en el Barça, pero claro, ya tenemos a Lucy Bronze, quizás podríamos pensar en mover a Torre un poco más como defensa central en algunos partidos, o como ya pasó un par de veces, que suba Lucy mientras no esté Aitana, pero bueno, me parece un poco como modificar demasiadas cosas. Definitivamente le daría una muy buena oportunidad a Alba Caño, allí en el centro del campo del Barça, pero ya les digo que es bastante difícil este acertijo, digan ustedes qué opinan en los comentarios, a cuáles futbolistas de esta lista se traerían ustedes, de estas muchachas que he mencionado, o alguna quizás que no haya mencionado yo, cuál futbolista de la cantera subirían al primer equipo, o si dejarían todo igual. En fin, les dejo todo este acertijo, he traído más preguntas que respuestas, pero la conclusión básicamente es que es bastante complejo el tema, no es como el jueguito del FIFA que uno se ficha a los mejores y chau. Ya seguiremos hablando de este tema a lo largo de la temporada, nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo enorme, chau chau.